Bueno, hablando de información, y la semana pasada habíamos anticipado que este domingo que pasó, el domingo 24, volvía a Tiempo Argentino y vuelve como cooperativa. Será de manera semanaria, en los días domingo, y se venderá en los kioscos del área metropolitana. Además, también estarán editando todas las noticias en el portal web www.tiempoar.com.ar. En este caso, estamos en comunicación telefónica con Malva Marani, ella es periodista de Tiempo Argentino, y queremos indagar y saber un poco más sobre esta nueva etapa que se abre en este diario Tiempo Argentino. Muy buenos días, Malva, ¿cómo estás? Aquí Juan Martín te saluda. Hola, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por llamarnos. Bueno, bueno, estamos aquí transmitiendo la semana pasada también desde la radio, e informábamos, ¿no? La vuelta de Tiempo Argentino los domingos. Contanos un poquito, y ahora en esta nueva conformación, ¿no? Como una cooperativa. Sí, bueno, en realidad, la verdad es que estamos muy contentos. Ayer fue un día muy intenso para nosotros, como te podrás, y la gente se podrá imaginar. Venimos atravesando un verano muy duro, muy juntos también como trabajadores, periodistas y toda la gente que integra el diario. Pero bueno, no dejó de ser un verano muy difícil, así que ayer volver a ver salir el diario, más allá de que ahora la idea se hace de un semanario y la web, como decías vos, fue muy especial ver que en la calle los ejemplares se agotaron. También estuve ayer con algunos compañeros vendiendo ejemplares en la Feria del Libro, que se está realizando ahora en la Rural, y eso también fue muy especial. La verdad que estamos muy felices y obviamente poniendo mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque como podrán imaginarse el tema de la cooperativa, que nosotros no conocíamos mucho, es algo que requiere mucho esfuerzo, aprender cosas que antes no se hacían, hacer de periodistas, pero también hacer de todo un poco más. Y bueno, aprendiendo con muchas ganas y tratando de comprometernos mucho y poner mucho sacrificio. Bueno, hay bastos ejemplos, ¿no? Para poner sobre la mesa distintos casos de periódicos, de revistas, que se han constituido como cooperativas. En este caso se me viene a la mente de algún diario, por ejemplo, El Riojano, uno de los más importantes de la provincia de La Rioja. Bueno, la verdad que hay muchos ejemplos. En este caso le tocó a Tiempo Argentino. ¿Nos querés resumir, Malva, el porqué y el devenir de cómo han sido cooperativas, el porqué, qué los llevó a conformarse como cooperativa? Sí, Juan, mira, en realidad la lucha más o menos abarcó unos tres, cuatro meses. Y bueno, en el devenir de lo que fue el conflicto, veíamos al principio, ya empezamos a ver que la empresa ya no tenía ningún interés en seguir sacando el diario. De hecho, ellos fueron los que dejaron de imprimirlo, porque nosotros trabajamos dos meses sin cobrar para que el diario siguiera estando en la calle. Cuando la empresa deja de imprimir, ya, y bueno, y en las presentaciones que teníamos ante el Ministerio de Trabajo, conjuntas, veíamos que tampoco había interés. Ahí ya empezamos a desconfiar que la empresa ya no tenía más ganas de seguir sacando el diario y obviamente de pagarnos los sueldos ni hablar, porque nadie cobró nada acá todavía. Y bueno, ante eso quedamos como en un limbo y la realidad es que el empuje más fuerte que tuvimos para pensar en esto de la cooperativa fue el 24 de marzo, cuando hicimos una edición especial que se ocurrió para vender en la Plaza de Mayo. Bueno, imprimimos 30.000 ejemplares y dijimos, bueno, vamos y vamos a ver si juntamos algo. Y la realidad es que la gente nos sacó el diario de las manos, nos pedían, por favor, que continuemos haciendo el diario, nos querían pagar más por los ejemplares. Y la verdad es que ahí fue como un clic y todos dijimos, ¿y si probamos? ¿y si nos animamos? ¿y le damos para adelante a la cooperativa? Y bueno, te diría que ese fue como el momento más importante y después, obviamente, un gran paso también de ponernos todos de acuerdo. Acá somos muchos trabajadores, algunos se han bajado, otros no, pero somos más de 100 los que quedamos. Y también eso de ponernos todos de acuerdo, de comprometernos. Y creo que esas dos cosas fueron como lo más importante y lo que nos hizo seguir adelante con esto, más allá del contexto que está viviendo el país actualmente, de que también somos muchos laburantes que nos quedamos sin trabajo y conseguir un empleo en este momento también es complicado, ¿no? O sea, la medida también es un poco de ese marco de desolación que existe a la búsqueda de conseguir un trabajo. Bueno, todo un desafío, ¿no, Malva? En lo que viene competir, estar en el mercado, bueno, no es para nada fácil los tiempos que se vienen ahora, ¿verdad? Claro, no, totalmente. Nosotros sabemos que, bueno, que los lectores que nos dieron la fuerza para formar esta cooperativa, de algún modo nos acompañan, pero sabemos que la calidad del diario va a ser lo más fundamental para que nosotros podamos competir con el resto de los diarios, que obviamente tienen muchos más recursos para salir a la calle. Nosotros sabemos que lo importante es que hagamos un gran diario, bueno, un gran semanario en realidad, y que hagamos también una buena web como para mantenernos. Creemos que eso, digamos, la calidad de nuestro trabajo periodístico va a ser lo que nos permita competir cuando por ahí los otros recursos no son más escasos. Pero la verdad te digo que, además de que somos muy buenas personas, y sobre todo lo digo por mis compañeros, acá hay muy buenos periodistas, muy buenos diseñadores, muy buenos fotógrafos, cada uno hace muy buen trabajo en lo que hace, así que confío en que si seguimos con este compromiso vamos a poder estar a la altura. Bueno, anunciamos, ¿no?, iniciando la nota, Malva, por el momento solamente las tiradas en el área metropolitana y con salidas los días domingo. ¿Hay perspectivas de poder ir aumentando el radio en donde tengan participación y también los días...? Sí, en realidad, mira, por lo pronto sí, la idea es seguir como semanario los domingos, obviamente que también es muy importante para nosotros conseguir anunciantes, conseguir gente que nos publicite en el diario, eso nos permite, digamos, contar con un recurso más fuerte para aumentar las tiradas, para aumentar el radio de la distribución, incluso en pensar que no sea solo un semanario, que pueda salir quizás más días, como decís vos, pero por el momento nuestra propuesta es dar para adelante con esto de un semanario que saldría los domingos, mantener una web diaria actualizándose todos los días, como decía, y lo que sí aclaro por ahí para los lectores que quizás se interesaron en comprar este primer número, que la semana que viene saldremos el sábado porque el domingo es primero de mayo, así que excepcionalmente la semana que viene salimos el sábado, y no todos los domingos. Bueno, Malba, te agradecemos la comunicación, nos pone muy contentos de que el diario Tiempo Argentino vuelva a la calle y lo podamos ver al menos los días domingos y ahora también en la web, www.tiempoar.com.ar Bueno, Juan, mil gracias, un abrazo y, bueno, nos sumamos a esto de las cooperativas. Dale, bueno, un abrazo y estamos en comunicación en cualquier momento. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estaba, la escuchaba Samalba Marani, ella es periodista de Tiempo Argentino, este diario que se ha convertido como una cooperativa, desde este domingo, desde el día de ayer, que ya está saliendo todos los domingos, en el formato semanario, y también a través de la página web, www.tiempoar.com.ar. Así que darle una mano a este diario, la verdad que tener y sumar voces en esta realidad argentina.